Queridos amigos, así es, pues aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles, California, pero nos estamos viendo en todo el país, en todo México, por el canal 145 de Sky y por el canal 3 de Televisa, nos estamos viendo pues en toda la República Mexicana, parte de Guatemala, parte del sur de los Estados Unidos, y estamos con unos buenos amigos, el grupazo... Pistones de Guamúchil, el otro pistón no gritó, hágase para cada pistón para que grite y nos diga bien su nombre, aquí estamos, nos andamos hasta cayendo porque como se darán cuenta, colocamos unos ladrillos dado que este camarada está bastante alto, entonces pues así, pistón de Guamúchil del acordeón, ¿cómo se llama usted? Roberto Corona, Roberto, ya lo conocíamos a Roberto, buen amigo de nosotros de hace tiempo, ¿qué edad tiene Roberto? Tengo 20 años. ¿Y cómo quiere a las muchachonas? ¿Usted quiere ser el pistón de una muchacha? Sí. ¡Ja, ja, exactamente! Y nuestro camarada acá que nos va a enseñar el tatú, fíjense nada más, exactamente del estado de Sinaloa, y luego le decimos que nos muestre la guitarrita, otro tatú acá, fregón que tiene el camarada, a mis amigos... Otros tatús escondidos, a mis amigas les gustan los muchachos con algunos tatús interesantes. ¿Cómo se llama, compa? Yo me llamo Uriel Valdés, se llama José Tere, primera voz de los Pistones de Guamúchil. Uriel Valdés y el camarada de la tuba se van a sorprender por la edad, queridas amigas, ¿cómo se llama usted? Manuel Álvarez. Don Manuel, ¿cuántos años? 16 años nomás. 16 años y aprendió a tocar la tuba solito, pero tenemos mucha información con respecto a este grupazo. No los vamos a dejar ir a este segmentito, queremos que canten una cancioncilla que no sea tan, tan, tan violenta. ¿Cuál me dijo? Está mal el pistolero, algo no necesito por ahí, no la tenemos muy bien por ahí, pero vamos a echar algo no necesito por ahí que apenas componimos. Pistolero, pistón, póngase aquí para que se oiga mucho y déjeme apagar mi celular porque si no, exactamente. Y le voy a poner la voz, aquí me voy a hacer un poquito para acá, así me meto por aquí, y le voy a poner el micrófono aquí para que más o menos se oiga la cantada. El pistolero. Trabajando sin empleo duro, se da los gustos que quiere, nunca le ha faltado nada, porque sincero el hombre y las damas que no parten, ya empezó la desvelada. Empezó la desvelada aquí en Televisa, Canal 3.